¿Cuáles son los pasos sencillos para mantener su alimento libre de bacterias? ¡Quimpear! Lávese las manos y lave los utensilios completamente con jabón y agua tibia para evitar la propagación de bacterias en la preparación de los alimentos. ¡Separar! Separe las carnes, aves y los mariscos de los alimentos listos para comer, como las frutas y las verduras. ¡Cocinar! Use un termómetro para alimentos para saber con seguridad que sus alimentos están bien cocinados. ¡Enfriar! Mantenga el refrigerador a 41 grados o menos para evitar que las bacterias crezcan. Recuerde cuatro pasos sencillos para mantener su alimento libre de bacterias. ¡Quimpear! ¡Separar! ¡Cocinar! ¡Enfriar! Para obtener más información, visítenos en la red en el cshealth.org o síganos en Twitter y Facebook. ¡Gracias! 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 Gracias.